Esa cancha está medida con la reglita de secundario que en un lado tiene honditas, tal cual. Bueno, pero ahora nos metemos a otro bloque, tenemos una entrevista, estamos en comunicación con Claudio Blanco, que es organizador de la World Championship Buenos Aires-ILFA 2024 y coordinador de fútbol de los Dogos. Bueno, la World Championship Buenos Aires-ILFA 2024 es un mundial LGBTQI+, que se va a llevar a cabo del 3 al 9 de noviembre de este año en Buenos Aires. Pero bueno, Claudio claramente nos va a contar mejor de qué se trata esto. Hola Claudio, ¿cómo te va? Valentina Durán, ¿quién te habla? Hola, buenas tardes Valentina. Muchas gracias por el espacio y por el interés. No, muchas gracias a vos por la comunicación. Primero preguntarte, ¿qué tiene por objetivo este mundial? Por objetivo el mundial tiene primero nuclear a diferentes equipos LGBT del mundo. Segundo, la visibilidad que toma este evento, al ser dentro del mundo del fútbol, toma mucha más preponderancia. Y por último también el compartir entre distintos equipos de distintas partes del mundo las distintas realidades que se viven o problemáticas y demás que se pueden hacer o que se pueden dar en distintos lugares. Esta sería la edición número 24, 20 y pico si no me equivoco, ¿no? Exactamente, sí, sí, 25. 25, bueno, estuve ahí por uno. ¿Y cómo surgió, cuándo y cómo surgió la idea de hacerlo en Buenos Aires, Argentina? Surgió allá en pandemia cuando hacíamos algunos vivos y tuvimos la posibilidad de hablar con el que era en ese entonces el presidente de la institución internacional que es ILFA, que nuclea o que organiza y fiscaliza los mundiales y las competencias regionales. Y bueno, se hizo un primer sondeo para ver si despertaba interés y enseguida tuvimos una respuesta muy positiva en este sentido y se hizo la propuesta formal y bueno, aprobaron. Así que nació allá cerca del año 2020. ¿Qué tal, Claudio? Acá Felipe Bertola te saluda. Teníamos ganas de preguntarte también cuántos son los equipos que juegan las plazas, si obviamente llegan equipos de todos los continentes. Creo que es muy interesante de alguna manera la producción y el detrás de escena también del mundial, ¿no? Con lo que implica una competencia de esta manera. Totalmente, sí, sobre todo como es una competencia amateur y como es una competencia de un colectivo, en este caso del LGBT amateur, vuelvo a resaltarlo, es bastante, no digo cuesta arriba, pero cuesta el tema organizativo, el contar con sponsors, que las empresas se animen a apostar por esto. Entonces es un poco que se hace con mucho esfuerzo todo. Así que la verdad que se tienen muchas expectativas. Ya hay 18 equipos inscriptos, entre los cuales hay equipos de Estados Unidos, de Canadá, hoy se inscribe un equipo de Chile, varios equipos de Argentina, un equipo de Australia también que va a venir a competir. Después hay un equipo de Estados Unidos, después hay un equipo de Estados Unidos, los equipos de Estados Unidos, faltan cuatro equipos más que prometieron inscribirse. En realidad la perspectiva que se tiene de un total de equipos inscriptos es cerca de 50 que van a participar. ¿Y notaron algún incremento durante los años de participantes? Sí, desde los primeros tiempos que se hizo en el 92 Fueron el Sumum, fue de 56 equipos que se logró En unos juegos que se hicieron en París en el 2008 Donde participaron, bueno, como les decía 56 equipos de distintas partes del mundo Había, bueno, de Estados Unidos, Inglaterra Dobos participó, de Argentina De Italia, Holanda, bueno, Francia, España Australia, Canadá, México Bueno, de distintas partes del mundo Y lo bueno, digamos, de este mundial nuestro Es que se incorporarían varios equipos de Latinoamérica Por ejemplo, de Brasil, que nunca participaron de un certamen así Hay cuatro equipos interesados Bueno, de Uruguay también se van a sumar Chile, como decía hoy Así que bueno, de Colombia también hay otro equipo muy interesado Sí, y capaz respecto también al financiamiento ¿Cómo sería el financiamiento también de esta edición en Buenos Aires? Y si están articulando con otras instituciones o organismos El financiamiento es cada jugador paga su inscripción Es como cualquier otra competencia amateur que se puede llegar a participar Bueno, esto, el ingreso que vamos a tener es de este Obviamente que estamos buscando sponsor, canjes y demás cosas Que hoy en día se está trabajando sobre ese foco Para tratar de atraer más a alguna empresa que quiera apostar En dinero, porque obviamente tenemos que cubrir un montón de cosas Premiaciones En el kit de bienvenida vamos a dar una camiseta con el logo Una remera con el logo del mundial Que eso también obviamente tiene todo su costo Medalla de cortesía Bueno, hidratación, fruta Bueno, distintas cosas que... Seguridad, salud Que obviamente tienen que haber ambulancias Profesionales que atiendan a los jugadores Bueno, un montón de cosas que están el detrás de escena Que se necesitan cubrir En torno a esto que venís diciendo del detrás de escena, ¿no? Vienen planificando en qué predio se va a llevar adelante la competencia ¿Cómo es eso? Me imagino los gastos también, ¿no? Porque es un poco más lo que me sorprende Y me imagino que alguna de las cuestiones cuesta arriba, ¿no? Y esto que venías hablando de que son distintos los equipos Por ejemplo, de la Argentina ¿Hay articulación entre los distintos equipos de Argentina Que van a participar dentro de la Liga de alguna manera Para financiarlo, para encargarse de organizar la competencia, el Mundial? En esta oportunidad el equipo, digamos, que lleva adelante Como equipo de organizadores, Dogos Del cual formo parte Hoy en día no se cuenta con Fútbol 11, por ejemplo En ninguna competencia como si fuese una liga en Argentina No sé Brasil, por ejemplo, tiene Liguei Que son 73 equipos que nuclea esa liga Nosotros no tenemos Y son de Fútbol 7 Nosotros hoy en día no tenemos Sí hay una liga Pride, que se llama De Fútbol 5 Que se lleva adelante en Capital Federal Pero que es solamente Capital Federal No hay un torneo que nuclea a todos los equipos LGBT de Argentina Entonces, ese también puede ser Esto puede ser un puntapié inicial A distintas cosas que se puedan llegar a dar Así que, no sé si contesto un poco lo que me preguntabas Sí, sí Bueno, yo preguntarte quizás Bueno, estabas mencionando que el Mundial es amateur Sí ¿Tienen interés de que llegue a ser profesional? ¿O destacan el amateurismo, digamos? No, en realidad Uno quiere llegar al profesionalismo Porque no solamente por el tema de competir Sino que nosotros tenemos una misión En la sociedad, digamos Que no es que por capricho se hace O porque se quiere hacer un gueto de esto Y que no, somos gay Y solamente jugamos en una liga No, sino que O en una competencia gay Sino porque la realidad Hace de que Hoy un chico Que pueda llegar a tener inclinaciones gay No puede jugar O decir O vivir libremente su vida Siendo un profesional O sea, hoy en día Han salido en Europa Hoy en día Uno o dos jugadores Que llegaron Y dijeron Sí, soy gay Abiertamente Pero hoy en día En nuestro país, por ejemplo No hay Entonces Hoy en día En España Se formó un equipo Y está participando De la liga Es el primer equipo LGBT Profesional En una liga profesional Como es la de España En la última categoría Pero bueno Es el primer equipo Y bueno Obviamente que esto Más allá de la competencia Es para Mostrar visibilidad a la sociedad Que, o sea Uno es Una persona como cualquiera Digamos Podés vivir tu intimidad De la forma que quieras Y no por eso Vas a ser Menos jugador Digamos Que cualquier otro O sea Ese sería Como el mensaje Que queremos apostar Dentro de De una sociedad O de un mundo Profesional Digamos Sí, además Bueno La mayoría de estos equipos Nacieron claramente Por esa discriminación Y desigualdad Que existe Exacto Bueno Ya estuvimos hablando Con Con muchos jugadores Que integran Diferentes equipos LGBT Y nos cuentan eso Que la mayoría Que se acercan Es porque tuvieron Vivencias Donde lo discriminaron Donde No No los dejaban ser Realmente Y ahí es un Un lugar Donde se sienten libres Y donde Pueden 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 expresarse Libremente Totalmente Es así Sí, sí Hoy en día El fútbol Es un ambiente Muy cruel Digamos En ese sentido Sí, más que nada Eso Teniendo en cuenta Que en el fútbol LGBT De la Argentina Y uno De los más importantes Vos estuviste También Fuiste parte De ese plantel Campeón No No Yo no Yo ingreso a dos En el 2018 Pero Actualmente Quedan En el plantel Que tenemos Hoy Hay tres chicos Que participaron De esa competencia Y bueno Sí, la tenemos Yo no No tuve Ah, entonces Leí cualquier cosa No, pero bueno Eso Capaz que igual Preguntarte Que siendo ahí Coordinador También ¿Cómo Qué actividades También vienen Llevando a cabo? Bueno Teniendo en cuenta También Que estamos En el mes Del orgullo Y que supongo Que habrán hecho Muchísimas Actividades O Competencias También De visibilización ¿Cómo vienen Articulando También con Los otros Equipos? Nosotros Principalmente Fútbol 11 Mucha actividad No tenemos Porque al no haber Mucha competencia O sea No hay competencia De fútbol 11 Es más difícil Realizarlo Nosotros lo que sí Tratamos de hacer Cada tanto Son partidos Amistosos Con No sé Por ejemplo Hay un equipo Que se llama Los gauchos Que hay muchos Atores Conductores De televisión Y demás Y tratamos De hacer ese evento En el En el predio De AFA En Ezeiza Entonces Ya al estar Dentro del Predio Da otra Visibilidad Y al competir Con ellos También Llegamos a más Lugares Y demás Y bueno Y ahí tratamos De aprovechar Y enviar Ese mensaje De inclusión De diversidad Hacia la sociedad Para que no sea Tan Condenante O tan odiante Hacia Hacia el colectivo Hoy existe entonces Una articulación Con la Asociación Del Fueblo Argentino También Sí, sí, sí La relación La verdad que Es muy buena Directa Es mía Con el presidente De AFA El cual Siempre se demostró Al menos con nosotros Muy abiertos Muy abiertos En mucho En constante Seguimiento Apoyo Hacia Hacia el equipo Y también Meterse en la problemática Esta Bueno Obviamente que Abriendo El predio De AFA Es un paso Gigantesco Que se dio Porque Imagínense Que entrena La selección Mayor Y todas Las selecciones Tanto Masculino Como femenino En ese lugar Y es Es muy emblemático Para el fútbol Y nosotros Poder estar ahí Y disfrutar De esas canchas Tan lindas Y de Todo el Alrededor Es Es un paso Gigantesco Se podría decir Entonces Que de cara A noviembre Para el mundial La AFA Va a tener También algún Rol preponderante O por lo menos Va a estar Al tanto Participando Sí, sí, sí Ellos Tapia en su momento Manifestó Todo el apoyo Al evento Es más Si es que No hay fecha FIFA Parte del Torneo Se va a hacer En el predio De AFA Siempre y cuando No haya fecha FIFA Si hay fecha FIFA Las canchas No se pueden ocupar Porque Bueno Viene la selección mayor Y necesitan Que los campos de juego Estén En óptimas condiciones Y como esto Es en una semana Y van a haber Muchos partidos Bueno Los campos de juego Se deterioran Y Para entrenar Ellos necesitan Buenos campos de juego En buenos estados Para no lesionarse También Así que Pero sí El apoyo está Y bueno Y para finalizar Las inscripciones Siguen abiertas ¿Cómo es el tema De la inscripción? Si alguien se quiere sumar Si las inscripciones Están abiertas Hasta septiembre Que es el último plazo Para inscribirse Hay una página web Que es www.buenosairesilfa2024.com Ahí está Toda la información Que necesitan Y también El link Donde pueden ingresar Y lo llevan A otra página Que es La página De la aplicación De la inscripción Digamos Al torneo Bueno Muchísimas gracias Por la comunicación Y obviamente Muchos éxitos En ese mundial Que se va a llevar a cabo Entre el 3 al 9 de noviembre Acá en Buenos Aires Genial La verdad Muchísimas gracias Como siempre digo Todos los espacios Son buenos Para difundir esto Y bueno Y lograr el cometido De siempre nuestro Que es la visibilidad Para una sociedad Más inclusiva Diversa Y que no haya Tanta discriminación Y odio Así que Muchísimas gracias Bueno Gracias a vos Y ahí pasaba Claudio Blanco Que es Organizador De la World Championship Buenos Aires Ilfa 2024 Y coordinador De fútbol De los Dogos Bueno Como ya habíamos dicho Es un mundial LGBTQI más Amateur Que se va a estar Llevando a cabo Este año Del 3 al 9 de noviembre En Buenos Aires En el predio Del AFA Dicho todo esto Nos vamos a una pausa